Viuda negra La viuda negra es famosa por su veneno altamente tóxico. Estas arañas tienen un cuerpo pequeño y redondo, a menudo de color negro brillante, con una característica marca roja en forma de reloj de arena en su abdomen. Su veneno puede causar dolor intenso, calambres musculares, sudoración y en casos graves problemas respiratorios y cardiovasculares.